qué onda bipolares aquí estamos preparando la motorhome la rv vamos a salir de viaje desde california hasta las vegas ahorita voy a ponerle gasolina para que vean cuánta gasolina se le pone a un vehículo motor 460 8 8 cilindros le voy a poner gasolina a la gasolinera y vamos a ver cuánta gasolina le cabe o que así es que espera el siguiente vídeo ok aquí llegamos a la gasolinera y como podemos ver tenemos a esta tenemos vacío el tanque vamos a ver cuánto le cabe ok vamos a ver cuánto dinero le cabe vamos a ver cuánto dinero le cabe a la motorhome 27 dólares 5 galones nos vemos y 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí vamos. … … … … 1.30. 2.30. 2.30. Crecí que no estaba grabando. Bueno, ahí está. 174 dólares. 36 galones. Al parecer le caben 40 galones, pero quizás bote la manguera antes. 174 dólares Mi gente Ahí está la Motorhome Con esta vamos a viajar Desde Desde Perris, California Hasta Yellowstone Pero con este tanque nos alcanza Con esos 175 dólares 36 galones nos alcanza a llegar Hasta Las Vegas, 5 horas de manejada Hasta Las Vegas, de Las Vegas tenemos Que volver a echarle gasolina Así es que si tú Ahí está Le copieron 175 dólares Así es que si tú quieres rentar una Motorhome Como estas, estas de nosotros Pero si tú quieres rentar una Motorhome Por eso son bien caras las rentas Más aparte de lo que tú le vas a poner De gasolina, por ejemplo Si salimos desde aquí de Los Ángeles O desde aquí desde Perris, California Hasta Hasta Yellowstone Aproximadamente Ida y vuelta Son como más de 2 mil dólares De pura gasolina 2 mil dólares De gasolina Así es que si tú vas a hacer un viaje Chécale la gasolina Casi son 2 mil dólares De pura gasolina Ida y vuelta Vámonos pues mi gente bonita Para ustedes informó El presentador bipolar Sígueme Te agradezco si me sigues En la página de Facebook De YouTube De Instagram Y de TikTok Estoy como el presentador bipolar No olvides darle me gusta Y comparte también Y comenta algo Puro chisme Vámonos a hacer el viaje Desde Perris, California Hasta Yellowstone Hasta ahorita van 175 dólares De gas Y vamos a A emprender el viaje Vámonos pues Let's go Let's go Let's go Chau